Hoy tocaba el video de Rocco, pero justo hoy se estrenó el invasor Sim, perdón, pero el algoritmo, el algoritmo, me esclaviza, y si no hablo hoy de Sim, se me va a pasar igual que el Wallabee. Bueno, para los herejes que no conozcan al invasor Sim, se trata de un extraterrestre perteneciente a los Irkem, una raza de aliens conquistadores de mundos, más o menos como los Saiyajines. Los jefazos de estos son los más altos, quienes seleccionan a los cadetes enviándolos al planeta objetivo a conquistar, uno a uno. Como Sim es un guerrero de clase baja, aunque se crea el más mejor, es enviado a un planeta que a nadie le interesa para que se deje de joder, este planeta insignificante es la Tierra. Aún así Sim se cree el cuento que está en una importante misión de conquista, por lo que se toma en serio su plan. Planes que serán desarticulados uno a uno por un niño terrícola conspiranoico, Dib, quien es el único que puede ver a través del avanzado disfraz de Sim como niño terrícola. Todos los capítulos tratan de la pelea de ingenios entre ellos dos. La serie se caracteriza por ser muy absurda como los Padrinos Mágicos, donde todo puede pasar producto de la magia, solo que aquí ocurre producto de la tecnología extraterrestre de Sim. Pero al mismo tiempo es oscura y de un humor muy muy negro y grotesco, que de hecho podría catalogarse como una serie de terror comedia. Siempre jugaba con el límite de lo permitido para una serie infantil de Nick. Bueno y por eso la cancelaron, lamentablemente. Pero se transformó en una serie de culto que volvió en forma de fichas. A diferencia del Revival de Rocco, donde simplemente es un capítulo extendido, sí se puede considerar como película a invasor Sim, Enter the Flourpuss, o como la llamaron en español, Sim y el Portal Mágico. Pero qué nombre más de miércoles, parece nombre de libro de fantasía genérico. Creo que le va a traer más de un problema a Netflix si un niño entra a verla pensando que es algo mágico, y no algo perturba a Dross. Aunque sí debo agregar que igual le faltó un cachito para hacer una película completa, ya que solo dura una hora diez sin los créditos. Y más o menos se notan esos 20 o 30 minutitos extra para desarrollar mejor la historia. Bueno, su trama sin spoilers es la siguiente. Hace años que Sim ya no aparece, por lo que Deep vuelve a ser un Virgo Cuevano conspiranoico más. Permaneciendo en su Virgo Cueva para buscar cualquier indicio o pista del paradero de Sim. Por no salir a la luz del día por tanto tiempo, adquiere su repugnante transformación que pudimos ver en el trailer. Sim reaparece luego de unos años, revelando que estuvo elaborando su más maquiavélico plan hasta la fecha. El cual es desaparecer para que Deep perdiera su estado físico y fuese más fácil derrotarlo. Justo cuando iba a poner en marcha la fase 2 de su plan, se entera que los más altos están a millones de años luz. Por lo que no están interesados en el planeta Tierra. Por lo que nuestro ET entra en la depre. Con Sim derrotado, Deep planea exponerlo ante el mundo y su padre. Para que por fin lo tomen en serio y no crea que es un conspiranoico. ¿Podrá Deep cumplir su sueño? ¿Sim tiene algo más entre manos? Descúbranlo ustedes mismos en Netflix o en su página de serie ilegal favorita. ¡Quino, quino! Bueno, empecemos con lo malo. Que al igual que con Rocco, es la bajada de presupuesto. Puedo estar equivocado, pero estoy segurín de que cuando anunciaron los tres mosqueteros de la nostalgia. Todos iban a hacer películas completas. Pero a excepción de Arnold, Rocco terminó siendo un capítulo largo y al invasor Sim le tocó un buen downgrade en la calidad de la animación. Ojo, no es mala, pero en comparación a la serie original, sobre todo sus últimos capítulos, sí se nota el bajón. Y más pesa teniendo en cuenta que se supone que ahora estamos en el futuro y todo debería ser más avanzado. Pero al parecer la animación en general está sufriendo un retroceso. Pero si te tragaste los primeros arcos de super, esto no será problema. Además, como dije, porque como dije, aquí la animación no es infumable. Simplemente no es tan buena. Se nota que abusaron un poquito del flash y le bajaron a los frames por segundo. Otro cambio en cuanto a animación fueron los colores. Ahora son más vivos, por lo que perdió un poco ese tono lúgubre y medio desquiciado que tenía la serie original. También las tomas son algo más planas. En la serie de dos mileras se jugaba mucho con las tomas forzadas y ángulos poco convencionales. Lo que le daba mucho más dinamismo que en el portal mágico. Al menos esa es mi impresión personal. ¿Cuál es la tuya? Déjala en comentarios. Un punto a favor sí, es que en determinado momento de la peli la animación empieza a cambiar a varios estilos diferentes. Y se nota mucho el cariño detrás de esa escena, lo que le da un toque único a la peli que no se ha visto en otro episodio del Alien. 10 de 10. A ese momento, que leo unos puntos la nota de esta peli, al menos para mí. En cuanto a historia, como dije, se nota recortadita. Esa media horita extra hubiese estado perfecta para rellenar los huecos. Por ejemplo, la cinta nos invita a que habrá una mayor interacción entre el padre de Div y su hijo. Pero esa interacción es dejada rápidamente de lado y solo se nos muestra más al final. Hubiese sido mucho mejor que se convirtieran en compañeros de aventura. Y ver desarrollarse una relación familiar más cercana poco a poco. Algo muy interesante de ver, ya que nunca se exploró en la serie original. Y con familiar también me refiero a su pequeña hermanita. Ya que un gran acierto fue dotarla de una mayor personalidad e interacción. Dejando un poco de lado el aura de hermana Darks. Edgy. Para hacerla alguien más lúdica. Sin perder su lado oscuro. Esto es muy refrescante, sobre todo en una serie del estilo del invasor Sim. Donde prácticamente los únicos personajes centrales desarrollados eran Sim y Div. El robotito es tan simpático como yo, pero no era más que un relajo cómico. Prácticamente no habían personajes secundarios. En los cuales la serie se pudiese apoyar. Y los buenos que presentaban eran episodicos como la invasora Tag. Así que darle un mayor protagonismo a la hermana y al profesor Membrana. Es algo que me gustaría ver si el alien tuviese una secuela en Netflix. Por favor, por favor, háganlo por mi vejez. En cuanto a la historia no puedo decir mucho más sin hacer spoiler. Pero está bien. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Es más light y menos siniestra, pero sigue manteniendo la esencia del invasor Sim, lo cual es lo importante. Cumple los mismos estándares de nostalgia que Roco. Y hablando de nostalgia, por suerte todos los actores en invasor Sim y el portal mágico siguen activos y prácticamente tienen la misma voz. Cada uno de los actores y actrices sigue estando brillante. Sobre todo la mamá de Malcolm, quien es quien le presta la voz a Sim. Es como si cada uno de los actores hubiesen seguido doblando la serie al siguiente año de ser cancelada. Cada uno con la misma acentuación. Y ese especial carisma en las reacciones de todos los personajes de Sim. Perfecto. Nada que decir en este apartado. Nada que agregar. Invasor Sim, Enter the Flourpuss. Es un obligado para cualquier amante de esta serie de culto. Es otro gran revival, respetuoso con su esencia. Como lo fue Arnold y Roco en estos momentos. Nada que reprocharle a Nick en este sentido. Por lo que no entiendo por qué prácticamente eliminaron su sección de caricaturas. Pero bueno, espero con mucha fe infantil que Netflix se retome estos proyectos como continuaciones de sus series. Porque no es por ser nostalphag. Bueno un poco. Pero caricaturas como el invasor Sim o Roco son muy superiores a buena parte de las caricaturas actuales. Por no decir todas. Y caen perfecto en el perfil de la plataforma de Netflix. De presentar obras más osadas que la televisión común ya no permite. Así que por favor vayan a verla. Netflix si toma en consideración el rating para generar series. De hecho inclusive en series originales de ellos como Tuca y Berti. Reciben el hachazo si no les va muy bien. Pero también pueden recibir la aprobación si pasa lo contrario. Vayan a verla. Háganlo por la nostalgia 2000era. O al menos háganlo por mí. Su viejo tío robot. Pero si tampoco quieren hacerlo por mí. Háganlo por el jamón. El mejor personaje de esta nueva aventura. No quiero hacer spoilers. Pero solo esperen esa escena. Sin mentir ni exagerar. Es por lejos. La mejor escena animada que he visto en esta última década. Lo siento. No puedo revelarlo. Tendrás que averiguarlo por ti. Si te carcome la curiosidad. ¿Ya viste la película? Si es así. Deja tu comentario. En comentarios. Los leo a todos. Y en corazón o también. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me dejaras un like. Y que me aprietes la campanita. Y te suscribas para que sepas cuando suba el próximo video. Que será mañana o el Fomingo. Y juro que será de Rocco. Esta vez el video prometido. Con su top de los 10 mejores episodios. Y después otro top 10 de Sim. Si veo muchos deliciosos likes en este video. Guiño guiño. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!